Bienvenidos todos y todas, hoy les traigo tres características que tienen que conocer para formar bien una oración en inglés. La primera es el sujeto. El sujeto puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser varias personas o varios objetos. No se confundan con que el sujeto solamente va a ser un ser humano, un hombre o una mujer, porque puede ser un elemento, como sea una casa, un auto o un animal también. Bien, este puede estar en singular o plural. Singular significa que es uno solo y plural significa que es más de uno. El segundo elemento que deben conocer es el verbo. El verbo es un elemento muy importante en todos los tiempos verbales, ya que es el núcleo de nuestra oración. El verbo es la acción que se realiza y la acción que estamos comentando a la hora de hablar o a la hora de escribir. Este puede ser transitivo o intransitivo. Si el verbo es transitivo va a necesitar un objeto que complete su significado. Y si el verbo es intransitivo, simplemente va a completar la idea el mismo. Podrá ser seguido por otros elementos después. El tercer elemento es el complemento. En el complemento podemos encontrar muchas cosas, muchísimas cosas. Pero para empezar les voy a hablar del objeto directo y de algunos adverbios. El objeto directo va a aparecer siempre que el verbo sea transitivo, es lo que les venía diciendo antes. Va a ser el objeto, la cosa o la persona sobre la cual recae la acción del sujeto, de la persona o objeto que realiza la acción. Entonces vamos a encontrar ahí un objeto directo. Y además puede haber o no un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es un elemento que define al verbo. Le puede dar información adicional sobre un lugar, sobre un modo, sobre un momento, el adverbio de tiempo y muchos otros más. Pero para empezar, con esas tres cosas, tenerlas bien identificadas, ustedes van a poder formar y además comprender muchísimas oraciones en inglés. Así que si les gustó este video, les sirve, les parece interesante, les pido por favor que apoyen el canal con un me gusta y que compartan este video con sus conocidos. Muchísimas gracias a todos y todas, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.